¡Locos por NFL! ¿Cómo están? Semana 14, últimas 5 semanas de temporada regular y ya tenemos las predicciones. ¿Quién gana cada partido y por qué? ¡Échale! Por favor, apóyanos con tu like, de esa manera nos ayudas a que el video llegue a más personas. Y si te gusta la NFL, suscríbete. Todo lo que tienes que saber se encuentra en este canal. ¡Ya estás, pues dale! Empezamos jueves por la noche, Patriotas contra Steelers. ¡No, el duelo del año! Partido al cual estaremos reaccionando en vivo aquí en YouTube, así que los esperamos jueves a las 7 de la noche. La mejor transmisión en español. ¡No se la pierdan! No jugará Kenny Pickett, lo cual pone muy cerrado el partido. ¡Cero, cero! Ya que Mitch Trubisky es un desastre. Aún así creo que Steelers debe ganarlo debido a qué? Su ataque terrestre y principalmente su defensa. ¡Ah, pues de qué hablas! Yo creo que con eso va a ser suficiente para dominar a Patriotas, que además son una tragedia. Tres encuentros consecutivos anotando menos de 10 puntos. ¡Es asquerosidad! No veo cómo le ganen. Parece que ya tiraron la temporada. Incluso les conviene más seguir perdiendo. Y bueno, me quedo con Steelers, aunque como cada semana, por supuesto, les va a costar trabajo. ¡Voy empate en este bus! Vamos a recomendar una apuesta que ya lo saben tienen que hacer en Instabet. Entra al sitio instabet.mx, descarga la aplicación y con el código PREMIO obtendrás el 150% en tu primer depósito. Muy bien. Es favorito Steelers por 6 puntos y la línea de puntos totales está en 30. ¡Es altísima! En los últimos 3 partidos, Pittsburgh ha promediado 13 puntos y los Patriotas han promediado 4. ¡Qué mal! ¡Me gusta para bajas! Más, si no va a estar Kenny Pickett, creo que apostamos mejor a que entre los dos anotan máximo 29. No, es un obsequio esto. Momio de 1.91, 91 pesos de ganancia por cada 100 apostados. Vamos a las bajas. Solo recuerden que el servicio de Instabet es exclusivo para mayores de edad y se promociona únicamente con fines de entretenimiento y diversión. Por favor, no se claven con las apuestas. Por primer bus, creo que voy a decir apuesten los terrenos del abuelo a esta apuesta. A las bajas. Bueno, así como son las apuestas, no sabemos si va a ir altas. Mejor vámonos con calma. Van los terrenos, me vale. Vamos a los partidos del domingo. Bucaneros contra Falcons. Duelo directo por la división. Se enfrentaron en semana 7 y lo ganó Atlanta 16-13. Creo que de nuevo va a ser de pocos puntos. Ofensivas erráticas. Falcons no tiene quarterback. Desmond Reeder no ha dado el ancho, mientras que Baker Mayfield sigue batallando. Lo veo realmente para cualquiera, pero me quedo con Atlanta. Debido a su defensa, son la séptima que menos puntos permite. Además juegan en casa. Y son la clase de partiditos que Atlanta de alguna u otra manera sabe ganar. Le están dando mucho más el balón a Villan Robinson. Pienso que lo gana Falcons, pero ojo con ese partido. Aléjense de ahí. Coincido con la localidad. Colts contra Bengals. Si Jake Browning juega como lo hizo este lunes ante Jaguares. No, campeón. Debe ganar los Cincinnati. Además están en casa. Indianapolis se encuentra al momento en puestos de playoffs. Y han ganado 4 al hilo, pero contra equipos muy débiles. Panteras, Patriotas, Bucaneros y apenas contra los Titanes. Puro Flan. Contra Titans sufrieron muchísimo. Dieron muchas complacencias. Y si lo remontaron fue gracias a sus equipos especiales. La defensa de los Bengals reapareció este lunes en contra de Jacksonville. Pusieron mucha presión sobre Trevor Lourdes. Muy bravo. Y fueron de vital importancia para la victoria. No descartemos que le roben uno o dos balones a Minshew. Lo veo parejo y me quedo con Indianapolis. Vas con los Colts. Están encendidos. Su récord de visita en la temporada es de 5 ganados, solo un perdido. Ajá. Y también dudo realmente que Browning tenga otro partido tan espectacular. Realmente fue un factor sorpresa. Lo van a estudiar y creo que lo pueden contener. Me quedo con los Bengals, Moni Langus. Que Bengals gane cualquier marcador. Está para los dos. Muy bien. Jaguars contra Browns. Con Trevor Lorenz sano. No hay más. Lo gana Jacksonville, pero está en duda. Sí. No se sabe si va a poder jugar o no. Así que nuestro pick depende de ello. Repito, si juega Trevor Lorenz, voy con Jaguars. Hay que estar al pendiente de la noticia. Hay que ver. Pero si no juega, yo creo que están perdidos. La defensa de los Browns es demasiado buena para detener a CJ Bethard. Y del otro lado, la ofensiva de Cleveland mejoró con Joe Flacco. Ya metieron puntos y pienso que podrán hacer lo suficiente para ganarlo. Además, se juega en Cleveland. Voy con los Browns, pero en espera de que juegue Lawrence, yo creo que no va a poder jugar. ¿Y es favorito Cleveland? Tejanos contra Jets. Jets con su carrusel de mariscales, pues no le va a ganar a nadie esta temporada. Ya incluso tuvieron que cortar a Tim Boyd. Tejanos es un equipo sólido en ambos lados del terreno. La defensa de Nueva York creo que va a poder complicar. Le va a robar algún balón por ahí a CJ Stroud, pero no va a ser suficiente. Houston es demasiado explosivo para un equipo como los Jets, que contra bajos cruza el medio campo. Y contra bajos salen a jugar. Además, también la defensa de Tejanos llega encendida. Robar tres balones a Broncos. Lo gana Texans, no hay más. Texans menos cuatro y medio, Gus. Que ganan por cinco más, está regalado. A cubrir la línea. Rams contra Ravens. Ojo, no descarto sorpresa para este duelo. Rams llega encendido. Tres victorias al hilo y una ofensiva explosiva. Vienen de superar los 35 puntos en los últimos dos encuentros. ¿Cuál es el problema? Que la defensa de Ravens es la número uno en puntos permitidos. La que menos ha permitido. Y justamente es en esta clase de partidos, además en Baltimore, en que se luce. Lo hicieron contra Lions, lo hicieron contra Seahawks y también puede ser contra Rams. Eso es correcto. La ofensiva de Ravens no termina por carburar por tierra. Son extraordinarios, pero les falta explosividad por aire. Vienen de semana de descanso, están buscando cerrar bien la temporada. Sabemos también lo complicado que es para los equipos de la costa oeste. Va a viajar a la costa este. Es una joda, ¿no? Sí, porque para ellos es como jugar a las 10 de la mañana. Lo gana Ravens. Vamos con Ravens, entonces. Leones contra Osos. La defensa de Lions fue muy permisiva en la misma semana 12 contra los propios Osos. En semana 13 contra Paques. E incluso en semana, más bien en semana 13 contra los Santos. Yo creo que este duelo puede ser un tiroteo. Justin Fields va a ganar muchas yardas por tierra, como es costumbre. Y también por aire con DJ Moore. Creo que van a complicar. Y además se juega en Chicago, viniendo de semana de descanso. Ah, caray. Los Lions aún pueden pelear por el primer sembrado. Deben de sacar lo mejor de sí mismos estas últimas cinco semanas. Y tienen armas. Es un equipo muy completo. Tienen dos corredores. Tienen dos buenos receptores. Tienen a Sam Laporta, que está teniendo una temporada fenomenal como a la cerrada. Novato. Correcto. Me quedo con los Lions, pero cerrado. No descarto sorpresa. Y parejo, Gus. Creo que puede ser de muchos puntos. Creo que en algún momento os lo voy a ir ganando, pero de nuevo Lions remonta. Tomo el Lions, menos tres, mi Gus. Que ganan por cuatro más. Cuatro más. Panteras ante Santos. Carolina es un desastre. No tienen línea ofensiva. No tienen armas reales. Choba Hobart es tu corredor y tu receptor es Adam Thielen. Estamos locos. Y Bryce Young ha madurado muy lento en la NFL. Por momentos dan pelea, pero su sistema de juego no ayuda en nada. No son consistentes. Su defensa, por más que logra contener por momentos, termina cansándose. Nuevo Orleans del otro lado. Solo por talento me parece superior. Alvin Kamara ha sido importante. Y han sido contundentes. Estuvieron cerca de remontarle incluso a Lions. Lo pusieron. Empezando perdiendo 21 a 0. Tienen poder. No creo que Carolina pueda seguirles el ritmo. Se juega en Nuevo Orleans. Lo gana Santas. Tiene que ser facilito ahí. Vikingos visitando a los Raiders. Una de las últimas llamadas para ambos equipos. Llegan los dos de semana de descanso. Y con dos derrotas consecutivas. ¿Tal para cuál aquí? Los Raiders comienzan a mostrar algo de solidez con Aidan O'Connell. También por tierra con Josh Jacobs. Y Vikingos hay un claro retroceso de Joshua Dobbs. Lamentable. Minnesota viene de entregar 7 balones en los últimos dos partidos. No, no, no. Y cayeron de manera muy triste en contra de Osos. Sí. Regresa Justin Jefferson. Ese creo que va a ser la diferencia. Va a abrir los espacios. Tanto para Jordan Addison. Como para Powell. Como para, este... Ah, Hawkinson. No, para otros receptores. ¿Qué pasó ahí? E incluso también para Joshua Dobbs por tierra. Se me alfue el puedo. La defensa de Raiders está lejos de ser de las mejores. Así que yo creo que tendrá oportunidad. Cerrado. Algo me dice que este se lo lleva a Raiders. Pero le damos el voto de confianza a los vikingos. A los vikingos. Creo que Joshua Dobbs va a mitigar los errores. Y con su trabajo por piernas puede por ahí escapar de Max Crosby. Que es lo poco bueno que tiene Raiders en defensa. Es favorito Raiders. Vikings, pero no a pesar de estar de visitantes. Me quedo con Vikings. Aunque, ojo, Raiders puede ganarlo. Seahawks contra 49ers. Ya vimos a San Francisco, amigos. Jugando como lo hicieron con Filadelfia. Son imparables. Denles el Lombardi. Así han jugado desde Semana de Bay. Y llegan con cuatro victorias consecutivas. Una de ellas, ante los propios Seahawks. Hace dos semanas aplastantes de visita. Ahora lo juegan en casa. Lo cual les da una ventaja aún mayor. Que no van a desaprovechar. La defensa de Seattle es muy permisiva. Ya vimos lo que hizo Dak Prescott con ellos. Yo creo que van a permitir muchos puntos. Y Gino Smith, aunque puede dar algo de pelea. No creo que mantenga el ritmo. Va a entregar balones. Y Gino Smith lo gana 49ers. Tranquilamente, vamos ahí. Bills contra jefes. Sin dudas, estamos ante una versión muy descafeinada de los Kansas City Chiefs. De los dos. Desde el inicio de campaña, la ofensiva quedó de ver. Pero creo que están en el punto más bajo en la temporada. No tienen variantes. Y les falta explosividad. La defensa es la que había sacado los partidos. Y también ya se apagó. Hasta Jordan Love hizo lo que quiso contra ellos. Totalmente. Bills llega de semana de descanso. Han tenido más tiempo para preparar este partido. Y para ellos es prácticamente un partido de playoffs. Si pierden, creo que están prácticamente eliminados. Se van a casa. Va a ser muy tenso. Como siempre lo son estos duelos. No lo veo tiroteo. No creo que sean ofensivas tan explosivas. Es cerradísimo. Pero me quedo con Búfalo. Vas con Bills. A pesar de que han perdido, los veo con mayor poder. Ah, caray. A partir de su cambio de coordinador ofensivo, han mejorado. Creo que Josh Allen jugó muy bien contra Filadelfia. Al final lo terminan perdiendo porque son los Bills. Pero contra jefes, aunque sea de visita, el año pasado también les ganaron en su campo. Sí, fue también. No descarto que puedan ganar los jefes. Pero con tantas lesiones, llegan disminuidos. Me quedo con los Bills. Yo sí voy con jefes menos dos y medio. Que gana por tres jefes. Se imponen en casa, papá. Bueno, Broncos contra Chargers en el papel. Es partido divisional y todo puede pasar. Pero viendo jugar a los Chargers, no veo peligro. Solo le anotaron seis puntos a Patriotas. Qué ridículo eso. Yo creo que, bueno, le están tendiendo la cama a Brandon Staley. Ya quieren que lo corran. Y Justin Herbert está jugando muy errático. Austin Eckler está apagado. Es un duelo del orgullo. Pueden complicar, pero hasta ahí. Los Broncos y Russell Wilson llegan mucho más eficientes. Es cierto, perdieron contra Tejanos. Entregaron tres balones. Pero la defensa de Houston es muchísimo mejor que la defensa de los Chargers. Han sido balanceados los Broncos. Por tierra han encontrado con Jabonte Williams. Por aire, Russell Wilson ha regresado a mostrarnos algo de lo que hacía hace diez años. Gestos técnicos, sí. Me quedo con los Broncos. Yo también, Gus Boy. Broncos más tres es favorito Chargers. Águilas contra Vaqueros. No, mamá, es como es favorito Chargers. Sí, es favorito Chargers. Águilas contra Vaqueros, amigos. El duelo de la verdad. ¿Quién sabe por qué? Partido al cual vamos a asistir. Estaremos en vivo en el AT&T Stadium. Eso no me lo sabía. El domingo por la noche. Así que queden al pendiente. El lunes tendremos el videoblog de cómo se vive un partido en Dallas. En Arlington. Y no tendremos resumen habitual. El lunes no tendremos nuestro resumen habitual. Estaremos en vivo el lunes por ahí de la 1 a 2 de la tarde. Para desmenuzar los partidos. Para hablar un poco más calmado de la jornada dominical. Ok, le cambiamos la dinámica. Ahora, nos vamos a ir manejando desde Ciudad de México hasta Dallas. Son 20 horas en carretera. Y vamos a documentar la travesía. Pero será en nuestras historias de los Instagram personales. Te los dejo por acá. Es correcto. Arroba Gusambriz y arroba Chico-bajocable. Vayan a seguirnos para que vean todo lo que haremos en el trayecto a Dallas. Estén al pendiente de todo. Estén al pendiente. Si quieren ver, si no les interesa, pues no lo vean. Carretera, restaurantes, todo. El baño. Pero bueno, vamos al partido. Filadelfia viene de recibir una paliza contra 49ers. Lo cual me parece que hará que lleguen más concentrados a este duelo. Son la clase de derrotas que te hacen poner los pies sobre la tierra. La defensa de Águilas ha sufrido. Es muy mala. Yo creo que Dak Prescott se va a dar un festín con CeeDee Lamb. Este sí lo veo tiroteo de muchos puntos. Dallas va a anotar casi en cada ofensiva. Y yo creo que también Filadelfia lo va a poder hacer. Ya vimos que la defensa de Dallas se vio muy mala ante Seattle. Va a perder el equipo que deje de anotar. La defensa que puede hacer una detención en el momento correcto. Va a ser quien se lleve el partido. Y en ese punto sigo viendo mejor a Filadelfia. Sumando a que Cowboys sigue siendo muy errático en zona roja. La defensa de Dallas, repito, contra Seattle sufrieron muchísimo. Si no es por un drop de Tyler Lockett, la historia hubiera sido tal vez otra. Yo creo que va a haber espacios para Hortz, para AJ Brown, para Devont Smith. Me quedo con Águilas, aunque realmente está para cualquiera. Incluso Cowboys es favorito. Es favorito por tres y medio. Yo creo que si Cowboys, así como vienen jugando, llegan motivados. Pero vamos con las Águilas. Vas con el corazón, Gus. Ya dilo, pues ya qué chinga. Pero bueno, no sé por qué. Me quedo con Águilas. Vamos al lunes, que no sé por qué tendremos dos partidos inexplicable. ¿Qué es esto? Packers contra Giants. Y aquí, bueno, muy fácil. Lo gana Green Bay. Su ofensiva a luz imponente. Hicieron lo que quisieron ante Leones y ante Jefes, que son rivales mucho más duros que Giants. Jordan Love ha lanzado touchdown sin intercepción en los últimos tres partidos. Y no veo cómo la defensa de Giants pueda detener eso. Ni cómo Tommy DeVito pueda seguir ese ritmo. Si no pudo Mahomes, no va a poder Tommy DeVito. Me quedo con Packers. Packers, vamos a decir. Y por último, Titanes contra Miami. Tennessee ha mejorado con Will Evis. Han metido puntos. Parece que Derrick Henry también regresa a las anotaciones. De regreso. Pero siguen sin dar el siguiente paso, que es saber ganarlo. Delfines, sabemos, están en otra categoría. Buena curva ahora. No hay manera de poder contener esa ofensiva. Y pocos equipos pueden seguirle ese ritmo. Por supuesto que los Titans no creo que puedan seguir el ritmo. Lo veo muy disparejo. Además, se juega en Miami, lo gana Dolphins y aquí sí puede ser paliza. Puede ser paliza ahorita como por 12 puntos, güey. Así que Derrick Laquiniela te la dejo en pantalla a los 15 ganadores. Recordando que tenemos 15 partidos porque descansan dos equipos, Comanders y los Cardinals. Ah, la liga no será la misma, Gus. Y estos dos, qué tristeza. Ahí están también las recomendaciones de apuestas del Chico del Cable. Recuerden meter las derechas, no, en Parley. Nos ha ido bien últimamente, Gus. Siete de los últimos nueve. Siete de los últimos nueve. Muy bien. Vamos bien. Pero bueno, vamos ahora con el ganador de Laquiniela de la semana 13. Y se trata de José Luis López. ¿Cómo le fue? Acertó a 12 de los 13 ganadores. ¿Qué tal? Ahí está en pantalla. Hasta puso emojis para cada partido. Mira, qué bonito lo decoró. Y José Luis López estará participando en la rifa de productos de NFL que haremos. Felicidades, hermanito. Grande. Abrazo, José Luis López. Venga. Recuerden que en esta rifa participan los ganadores de Laquiniela de semana 10 a la semana 13. Ahí están en pantalla. Qué trabajo. Ellos son los que pueden ganar. Y la rifa será este jueves al medio tiempo entre Patriotas Steelers. Ah, muy bien. Recuerden que vamos a estar en vivo aquí en YouTube al medio tiempo. Recuérdenos y vamos a hacer la rifa entre los participantes. Así que no se pierdan ese duelazo. Se acerca este concurso. Nuestra última rifa. Nada más queda esta que haremos el jueves. Y queda una más. Será de semana 14 a semana 18. Así que todos a comentar. Si tú también quieres participar, ¿qué tienes que hacer? Es fácil y además es gratis. Deja en la caja de comentarios tus predicciones. Los 15 ganadores de la semana 14. Solo los ganadores. A ganar por lo que quiero. Tómale captura tu comentario. El lunes, terminando los dos Monday Night, sí tuviste al menos 12 aciertos. No 11, no 10, mínimo 12. No 4. Manda la captura a nuestras redes sociales. Twitter e Instagram, arroba locos y majo en FL. El que más aciertos tenga participará en la rifa. Al mandar captura, por favor, díganos cuántos aciertos son. Nos ponen a contar. Si alguien no pone cuántos aciertos son, yo no me voy a poner a contar. Se va. No van a participar. Son 6 mil comentarios. Evidentemente no valen comentarios editados. Y serán descalificados los que comenten más de una vez. Sí, los vamos a acusar con sus padres. Ahora, ¿de qué es la rifa? ¿Qué puedes ganar? Artículos de tu equipo favorito, cortesía de nuestro patrocinador, Nerias. Nerias, sí. Nerias es la mejor tienda de productos oficiales de la NFL en México. Entra al sitio nerias.com.mx para que veas todo lo que puedes adquirir. ¿A qué tal? Más ahora que viene Navidad, los intercambios. Los intercambios en oficina. Ahí en Nerias puedes comprar tazas, bufandas, gorras, termos, llaveros, playeras, botes de basura, calcetines. Todo lo que te imagines. Tangas. Para que le regales al novio, al suegro, al esposo. Alex. Envió gratis a toda la República Mexicana a partir de 1,500 pesos de compra. Al Sánchez también. Y nueve tiendas físicas en Ciudad de México para que las visites. Oye, qué chulada. Todos a participar. Es muy fácil. Es completamente gratis. Y evidentemente, por temas de logística de nuestro patrocinador, solo participan habitantes de la República Mexicana. Solo México, bus. Es todo por este video. Si te gustó, dale like. Así nos ayudas a llegar a más personas. Suscríbete para que no te pierdas todo el contenido que haremos. Viene lo mejor. Mañana al mediodía vamos en vivo con Piloto Fútbol Pánico Paciencia. Mañana mismo por la tarde, estadísticas y galardones. El jueves temprano, la previa de Semana 14 con Rudy Jacinto. El mismo jueves estaremos en vivo para el duelo entre Pats y Steelers. Viernes Pics del Periquito y apuestas recomendadas. ¡Qué semana, eh! Activa la campanita para que YouTube te notifique en cuanto subamos nuevo video o en cuanto hicimos transmisión. Maravilloso. Vayan a ver nuestros Power Rankings. Ah, ¿qué tal? Ya están disponibles como cada martes en el canal Mundo NFL. Sí. Águila se mantiene número uno. Águila se mantiene uno. A Pacerda la paliza, ahí se mantiene. No le tenemos de crear a los Niners. Pats dejó en 6 a Chargers. Oscar subió también. Pats sube porque dejó en 6 a Chargers. Gran defensa. Y tantos por ahí van a andar. Pero bueno, vayan a verlos. Dejen también su like por allá. Sí, claro. Síguenos en redes sociales, Twitter e Instagram para que te enteres de todo lo que pasa en tiempo real. Noticias, resultados, lesiones, memes, estadísticas, todo y mucho más. Gracias a todos por estar aquí. Denle like. Yo soy Usambriz. Nos vemos en el siguiente.